Quiero hablar por mi sobrino, quiero pedir justicia, quiero hablar por él, porque él era un chico bueno, era un chico sano, trabajador. Le arrebataron la vida, porque es así, no dejaron ser un ser humano bueno. Lamentablemente por esta inseguridad que hay hoy en día, él solamente, lo único que hacía él era trabajar, nada más. Trabajar y luchar día a día por su hijo, lo que más bronca sentimos todos, es que el asesino de mi sobrino salió a decir que él había robado esa bicicleta y que lo mató a mi sobrino, porque tenía que darle de comer a su bebé de 6 o 3 meses, no sé. Nos dijeron que en el CONAF le sacó ese bebé al asesino, igual no justifica eso, porque mi sobrino tuvo un accidente, como yo dije anteriormente, tuvo un accidente hace un año atrás, él tenía una prótesis en la pierna, no podía caminar bien y eso a él no le impidió trabajar para darle las cosas a su hijo. Él era un chico sano, no se metía con nadie, dijeron también que mi sobrino andaba armado, que lo fue a atacar, mentira, es todo mentira, porque mi sobrino jamás anduvo con un arma, jamás anduvo con un cuchillo, lo único que él hacía era trabajar, nada más. Por eso es que nosotros, ahora falta mucha gente del barrio, porque también están trabajando, pero todos nosotros lo que queremos es justicia, justicia y queremos la pena máxima para el asesino y que no sea como pasó con este otro chico que salió al otro día. Nosotros queremos que la justicia nos encargue y que nos escuche, porque nosotros tenemos que hablar por él, porque él no está ahora para defenderse y lamentablemente esto no puede seguir así. Acá en el barrio están robando todos los días, están robando, le robaron a una señora y entonces, no, 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 nosotros queremos pedir justicia por él y que nos escuchen y que reciba la pena máxima. Es lo que todos queremos, yo, la tía, el tío, la madre, su hijo de tres años, nada más. Quedó esperándolo porque lo tenía que ir a buscar ese día y le pasa todo esto. No es justo. Esta persona tiene conocido, sus parientes están en el municipio, el tema de limpieza y todo, espero que esto no quede impune, que no entre por una puerta y salga por la otra por acomodo. Espero que se haga justicia, es todo lo que le pido al nombre de mi nieto. Vamos a recordar, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ese día mi sobrino estaba haciendo milanesas porque él se había puesto una pequeña pollería acá en su casa, estaba haciendo milanesas, el hermanito de ocho años dejó la bicicleta acá afuera, este pasó, el asesino pasó y le sacó la bicicleta, mi sobrino lo corrió porque el hermano llorando, le dijo, me sacaron la bicicleta y bueno, ya mi sobrino cansado porque ya le habían robado anteriormente, no sé si fue él o quién fue, no sé, pero ya le habían robado del auto, le habían sacado sus cosas, salió a perseguirlo para sacarle la bicicleta y lo encontró acá abajo, en unas calles de acá abajo y lo mató, lo mató y como tono de burla todavía le dejó la bicicleta ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que...? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Si se llevaba y se le hubiese llevado, si hubiese ido se le hubiese llevado, pero ¿por qué quitarle la vida así? Mi sobrino no se metía con nadie, ni siquiera sabía pelear mi sobrino, no estamos hablando de un chico que vos decís, bueno, sí, estaba acostumbrada a andar con esa junta, era sabido que iba a terminar así, pero no, 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 él lo único que hacía era trabajar, nada más, nada más, era lo único que él hacía. Nos dejaron a todos vacíos, nosotros quedamos vacíos. ¿Cómo le explican...? Y con una criatura esperando. ¿Cómo le explican a esa criatura de tres años que el padre no lo va a buscar más? ¿Cómo le explicamos? Entonces nosotros, yo lo único que quiero es pedir justicia, por eso yo a todos los que lo conocen a Joel, que saben lo que Joel fue, porque yo sé que mucha gente de Paraná lo conoce a él, solamente quiero eso, que vayan mañana y que nos ayuden a gritar justicia por Joel, nada más. ¿La concentración va a ser aquí en este mismo lugar? Acá en la casa de él, donde vivía él a las 5 de la tarde mañana, y vamos a ir hacia tribunales. ¡Gracias por Joel! 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 Gracias.